Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. No te olvides de suscribirte y darle like al video. Hoy vamos a estudiar la última escala mayor. Hemos estudiado el orden de las escalas con sostenidos y el orden de las escalas con bemoles. En quintas justas ascendentes, las escalas con sostenidos, y las escalas con bemoles en quintas justas descendentes. Espero que les haya gustado y les haya servido bastante para el estudio, o si quieren practicarlo, o si quieren aprender un poco. Vamos al piano y estudiamos esta última escala, que es la de do bemol mayor. Escala de do bemol mayor. En esta escala de do bemol mayor, nosotros vamos a utilizar siete alteraciones, que son do bemol, re bemol, mi bemol, fa bemol, sol bemol, la bemol y si bemol. Mano derecha. Empezamos con el dedo número uno. Llegamos hasta el dedo número tres, pasamos al dedo número uno. Llegamos al dedo número cuatro, pasamos al dedo número uno. Llegamos al dedo número tres, pasamos al dedo número uno. Y así llegamos al dedo número 5 En la forma descendente empezamos con el dedo número 5 Llegamos hasta el dedo número 1, pasamos al dedo número 3 Llegamos hasta el dedo número 1, pasamos al dedo número 4 Llegamos hasta el dedo número 1, pasamos al dedo número 3 Y llegamos así al dedo 1 en dos octavas En la escala de do bemol mayor con la mano izquierda empezamos con el dedo número 4 Llegamos así al dedo número 1, pasamos al dedo número 4 Llegamos al dedo número 1, pasamos al dedo número 3 Llegamos al dedo número 1, pasamos al dedo número 4 Y así llegamos al dedo número 1 En dos octavas La forma descendente, empezamos con el dedo número 1 Llegamos hacia el dedo número 4, pasamos al dedo número 1 Llegamos al dedo número 3 Pasamos al dedo número 1 Llegamos al dedo número 4 Pasamos al dedo número 1 Y así llegamos hacia el dedo número 4 Ahí terminaría la escala de do bemol mayor En la forma descendente con la mano izquierda Mano derecha Mano izquierda Por fin Hemos acabado con todas las escalas mayores En los próximos videos que voy a ir subiendo Empezaremos con las escalas menores naturales Gracias por ver el video